Wey, pero el Guadalajara está bien sordo. No, porque saben que saben que pedo, wey. Es que, ¿qué es todo? Ya lo sabía. Pero no, wey. Están bien poblados ahí. Ya se va a hacer pedo el mundo, wey. A favor, te va a abrir. Uy, ¿dónde que es otro? ¿Cierto? O sea, también fue de vacaciones con Neva, pues. Sí, 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 sí. Ah, sí, 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 güey. Con un video de make paper, pero me han dicho que... ¿Te acuerdas quién era? No, no, no. No, no, no. Cuando fuimos allá, había nieve, wey. A mí, wey. Me hicimos el chilo, wey. Oye, no sé qué pasa. Medicina, pero la otra. Acá. Tuvimos en carro, wey. Íbamos todos acá. A la casa. Pobre. ¡Aaah! ¡Jule! 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 No se hace como así ese pedo. No tan con bosque, wey. Es más como de piedras y de tierra, wey. También nos puede conocer para allá. Igual. Igual, hermano. Sí. Pues así va a estar el pedo. Así se pone ahí, wey. Que prima, wey. Estoy de la mano ahí, wey. No, 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 no. Es que nada. Es que nada. Es que nada. Es que no. Es que no. No, yo trabajé en el chingo. Dije, no. El chino. Si lo hubiera dicho. Que chas. Sí. Lo hubiéramos pagado muchas cosas. 120, wey. Sí. Yo soy de huevo, wey. ¿Por qué, wey? Porque hay una persona que nos va a escuchar. No. Así de huevo. Porque te amo mucho la traera. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? No. No, no, no. No, no. No, 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 no. No. No, 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 no. ¿Ustedes creen en un grupo? ¿Quiénes son? ¿Quién es el huevos? ¿Quién es el huevo para reventarse en lo que yo voy a hacer? ¡El payaso! ¡El payaso de huevos! ¿Estás seguro que eres de huevos? ¿Y tú no eres de huevos? ¿Qué voy a hacer? ¿Quién es el huevo? ¿Seguro, güey? ¿Vas a hacer lo que yo voy a hacer? ¡Arre, güey! ¡Arre, güey! ¿Por qué le tienes miedo, güey? ¡No, no tengo miedo! ¡Yo no me estoy aquí! ¡Yo dije que ese huevo tiene huevos! ¿Por qué acusaste a esa persona? ¿Por qué no tienes huevos? ¡No, porque ese huevo ya me lo enseñó! ¡No, que le chingan! ¡Ese huevo tiene huevos! ¡A una persona! ¡Yo siempre tengo los huevos de fuera! ¡No, no, güey! ¡Yo es mi compa! ¡Ese huevo! ¡Ese huevo! ¡Sea tu compa! ¡Sea tu pinche pediente! ¡Sea lo que sea, güey! ¡Ese huevo! ¡Nunca señales a una persona! ¡No, no, no! ¡Ah, no, qué! ¿A poco sí te preguntan? ¡Eh, tu hermano no tiene huevos! ¡No, mi hermano no tiene huevos! ¡No, mi hermano no tiene huevos! ¡No, mi hermano no tiene huevos! ¡Tú quédate que ya no te importan los demás, güey! ¡A mí sí importa lo que es mi compa! ¡No, ya vale ese madre, güey! ¡La neta, así te lo digo de huevos! ¡Si yo me quito los pinches huevos! ¡Jalo de ti, güey! ¿Te los quito? ¡Oh, oh, oh!